Hola amigos de otakupress.pe, muchas gracias por seguir la transmisión en vivo, así que hoy tenemos el resumen y análisis del capítulo 32 del manga de Cardcaptor Sakura Clear Card. La historia se va poniendo cada vez más interesante. Nakuro y Spie han llegado a Tomoeda y al parecer no están con Aerial, pero ¿qué sorpresas nos aguardan? Hoy lo van a conocer, empecemos. En el capítulo anterior nos sorprendimos con la llegada de Nakuro y Spie a la casa de Yukito y esta vez conocemos a qué se debe esta visita. Spie sigue haciéndose el peluchito en presencia de Toya y al final Toya les da tiempo a solas mientras se va a comprar las cosas para la cena. Resulta que ambos guardianes están en Japón para apoyar a Kero y a Yui. Esta es una de mis escenas favoritas porque vemos a Yui y Nakuro y hasta un ship pasó por mi cabeza, pero no nos desconcentremos porque en esta parte nos enteramos de hechos muy importantes. Lo primero es que Erio les pidió a ambos que vayan a Tomoeda porque su visita podría ser peligrosa. Kaito sería capaz de derribar el avión en el que va con toda la gente dentro, pero si Nakuro o Spie toman ese avión no habría ningún tipo de riesgo porque no valdría la pena y porque Kaito también sabe de que una investigación posterior podría complicarle las cosas. Además, Nakuro sabía que Kero y Yukito estaban soñolientos. No sabemos cómo, pero podría ser una buena deducción de Erior. Otro hecho que no debemos dudar es que Sakura sigue siendo la maestra de Yui y de Kero. Ahora, ¿qué pasa con las cartas? En este caso, las cartas Sakura están en manos de Shaoran. Apoderarse de las cartas sin un contrato mágico y usar sus poderes fue imprudente según Nakuro. Lo cierto es que Shaoran, que es el próximo líder del clan Li, todavía no tienen los poderes suficientes. Está usando todo lo que tiene únicamente con las cartas. Como no son suficientes poderes, por eso es que Yui y Kero no pueden alimentarse de ese poder mágico. Entonces, Yui pregunta, ¿por qué ocurre eso si es que su verdadera maestra tiene mucho poder? Entonces, Spinell responde que Sakura crea las cartas inconscientemente porque no puede controlar todo ese gran poder que alberga. Es por todas estas razones que Spie debe estar cerca de Kero y Nakuro debe estar cerca de Yui. La explicación entonces es la fuente mágica. Y es que Erior es la reencarnación del mago Klaw y las cartas Sakura fueron previamente cartas Klaw. Por eso es que pueden compartir la magia. Entonces, el momento serio se acaba cuando Yui dice que ambos son como sus baterías, como sus pilas. Entonces, Spie se enoja y después Nakuro le da un pedacito de galleta dulce. Y así se convierte en un Spie medio borrachín, como nosotros recordábamos de la serie original. Pero cambiemos de escena porque Kaito se da cuenta de todo. Momo también al parecer y comenta que Erior es un mago bastante táctico. Luego llega Kijo y ella se sonroja antes de irse con un comentario tierno que había hecho Kaito. Momo parece que se enojara y dice que quiere regresar a su forma original para patear a Kaito. Mientras tanto, nos acercamos al final porque en el departamento de Shaoran está Sakura. Y ella se seca las lágrimas con esa toallita húmeda que le entrega Shaoran. Pero entonces Shaoran le dice que él llegó a Tomoeda no solamente para ayudarla con este gran problema, sino porque realmente quería ver a Sakura. Sakura hace este pequeño monólogo al decir que es muy feliz haberse encontrado con Shaoran en el cuarto grado de primaria, pero que le hubiera gustado conocerse antes para tener muchos más recuerdos juntos. Y aquí algo mágico ocurre. Shaoran es envuelto en magia y de pronto lo vemos todo pequeñito. En el en vivo que tuve, ustedes me comentaban que calculan que tiene entre 5 o 6 añitos. Entonces estamos hablando no de mentiras con, sino de mentiritas con. Y así se acaba el capítulo 32 del manga de Clear Card que continúa el próximo mes. Amigos, amigos, ¿es acaso que estamos acercándonos al clímax? Hay varias preguntas, teorías que podríamos sacar. Dejo por aquí abierto el espacio para que las puedas compartir. Los que estuvieron siguiendo la transmisión en vivo ya escucharon algunas de mis ideas, así que las voy a repetir como en resumen. Lo primero es que creo que Aerial se ha anticipado a todo nuevamente. Él realmente es muy, muy inteligente y táctico. Y me alegra muchísimo que esté del lado de Sakura, porque si fuera al revés, nosotros estaríamos en graves problemas. Él también sabía de las acciones de Shaoran, entonces sabía que iba a ser insuficiente su poder mágico. Y es por eso que mandó a Spinel y a Nakuru. Es una acción bastante buena. Ahora, acá me surgen algunas dudas y dejo la pregunta abierta. Si el poder de la reencarnación de Kloé podría servir de emergencia, Fujitaka, el papá de Sakura, también es la mitad de Kloé. Y de hecho, en el manga original también tiene la mitad del poder de Kloé. Todo indica que en Clear Card también se mantiene esta idea. Entonces, si tiene la mitad de los poderes de Kloé aún, ¿no sería su presencia suficiente para todo arreglarse? ¿O es acaso que como no se ha formado en magia, no ha estado entrenando su magia, su presencia no es todo lo que se necesita? Entonces, deberíamos tener un poder que pueda usar y eso definitivamente no sabe cómo hacer. Entonces, podríamos dejar esta pregunta abierta, pero además, ¿es acaso que esta vez Toya no deberá dar sus poderes a Yue y por fin los va a utilizar para algo? Porque recordemos que ahora tiene poderes nuevos y quizás son muchos más grandes y mejor que los previos. Sobre este punto también reitero la teoría que ustedes compartieron en los comentarios de los videos anteriores, porque ¿es acaso que Toya esta vez dará su poder a su amado cuñadito? Es decir, a Shaoran, o bueno, a mini Shaoran. Recordemos que todos nos dicen que los poderes de Shaoran son insuficientes, entonces podría ser que esta vez Toya les dé su poder en lugar de esperar de que Shaoran se haga más poderoso debido a esta emergencia principalmente. Pero bueno, también es cierto que Shaoran va a tener en algún momento mucho más poder, solamente necesita el entrenamiento apropiado, porque bueno, ahora es chico, de hecho, recontra chico, así que solo es cuestión de tiempo para que sea muy poderoso. Pero bueno, sigamos. Luego recordé también en el anime, ojo, en el anime, cuando Kero dijo que el sol brilla por su lado y él es el regente del sol. Entonces me pregunto si hay alguna explicación más detallada sobre este punto, ya que Shaoran parece que no le ofrece la magia suficiente y Kero también ha estado recontra adormilado. Lo otro es que no recuerdo esta parte en el manga y no tengo mi tomo a la mano porque ya saben que sigo aquí en Tokio, en Japón, pero no se preocupen, lo revisamos luego. En todo caso, lo que diga Kero sobre todo esto también va a ser muy interesante. Ya me estoy imaginando cómo sería el próximo capítulo, definitivamente va a haber algo súper divertido con Kero. Y pues otra cosa es que las teorías de que las cartas se van a quedar con Shaoran, que ustedes compartieron y que de hecho me gustaba la idea un poco, podría ser todavía algo refutada, aunque creo que podemos esperar un poquito más para que eso se confirme al 100%. Aunque pensando en lo mejor, no creo que Shaoran pueda tener solo las cartas y no los guardianes. O ustedes qué piensan, compártelo por favor aquí en los comentarios. Por su parte tenemos a Eriol. Yo estoy feliz que hasta el momento se haya cumplido lo que estaba pensando, que es que Eriol no vaya a Japón. Yo tenía esa idea y se la repetí varias veces. Entonces en el en vivo les decía que si Eriol va a Tomoeda, entonces podríamos estar cerca del clímax o incluso cerca del final. Por eso me da un poquito de miedo que Eriol llegue a Tomoeda. Así que por ahora me gusta que siga por allá en Reino Unido y pues ojalá que se recupere pronto. Más bien ahora me pregunto si la mamá de Shaoran va a ir a Japón y eso podría ser una realidad. Eso sería genial. Y pues ojalá tengamos a la suegrita en Tomoeda. Finalmente sobre este punto me pregunto si Spice quedará con Kero en la casa de Sakura o si más bien todos se mudan a la casa de Yukito. Yo realmente creo que va a pasarlo primero porque Kero siempre es muy apegado a Sakura y además eso va a generar escenas súper divertidas también que ya quiero verlas. Si me preguntan sobre Kaito, creo que él está mostrando cada vez más su poder y al parecer no se sorprendió mucho sobre lo ocurrido. Otro comentario es que nuevamente vemos que Momo menciona su forma original y de qué criatura estaremos hablando. Tenemos esta opción que es el dragón, pero yo la verdad dudo que sea ella. Entonces, ¿acaso será otra criatura diferente a su apariencia peluchina de conejito, etcétera? Que nos sorprenderá mucho más. Pues tendremos que esperar por el momento. Para terminar tenemos lo más sorprendente del capítulo y es que Sakura con un solo pensamiento creó otra clear card que hizo que Shaoran se convirtiera en un niño. ¿Qué carta será? Es lo que viene a mi mente y mi apuesta va por return o por rewind. Por allí ustedes me dijeron que quizás es algo como time, como reverse, como leader o como childhood. No sabemos todavía, creo que podría tener una profundidad mayor, no creo que sea algo tan simple, así que creo que tenemos que esperar un poco y pues yo todavía sigo pensando que tiene que ver con algo de regresar. O podría quizás combinar tiempo con regresar y hacer algo mucho más peligroso de lo que nosotros imaginábamos. Entonces, estamos hablando de que Sakura, al igual que el mago Klaw, puede hacer magia con su pensamiento. También me pregunto si es que es una magia similar a la de Eriol porque él se mantuvo de 10 años para ir a la escuela con Sakura en primaria. Pero realmente creo que puede ser diferente porque en teoría Sakura es mucho más poderosa. Entonces, ¿podría ser de que Shaoran recuerde todo todo lo de sus 13 años estando en un cuerpo de un niño? Eso ya sería otro nivel, por supuesto. Además, nos debemos preguntar si esta vez tendremos a Shaoran como la imagen de la carta. Yo espero que sí, dejan por aquí abajito en los comentarios su opinión. Y pues, fuera del nombre, esta carta podría ser también la que busque Kaito. No lo sabemos aún, pero nos vamos a dar cuenta de inmediato porque él dice que sí lo sabría súper rápido. Ahora, ojalá que no porque eso significaría que estamos muy cerca del final. Y bueno, otra cosa crucial es que ¿por qué Sakura se lo imaginó más pequeño en lugar de más grande? Porque ahora es más ilegal que antes y creo que todas nosotras coincidimos en que sería mejor que pues fuera legal, ¿verdad? Estoy hablando de Shaoran, por supuesto. Pero bueno, yo les hago otra apuesta y es que creo de verdad, creo de verdad que esta no es la única carta que va a crearse. Creo que va a haber otra más. ¿Podrían hacer del deseo de Sakura para que todo esto se arregle? Y pues, muchas gracias a todos por seguir la transmisión en vivo. No se olviden de dejar comentarios por aquí abajo si quieren otra transmisión antes de regresar a Perú. Y también dejen sus teorías locas que soy toda oídos para que pueda revisarlas aquí en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!